Acá dificultad de movilidad, gastos, alquiler de vehículos, teniendo la cuenta de distancia, la dificultad de movilidad entre Goya y Nuevo Escolio. Nos vemos en la necesidad de solicitarle a vuestra señoría que tenga el bien oficiar a la Policía Federal Argentina, sede Goya, para que preste colaboración. Remis. Tenían que ir el lunes a entrevistar a un menor. Vamos a obviar los datos. Tienen que llevar a Macarena. Y a Camila. Y a Camila, nadie entiende bien para qué, a hacer una pericia psiquiátrica a Macarena. Era lo que leímos. A Macarena y a Camila para hacer una pericia psiquiátrica a Salta. La tienen que llevar, es entendible, ¿no? Porque no vamos a confiar en la Policía. Bueno, pero pará, está bien. Está el papel, mandá el papel porque, viste, algunos pueden poner la duda. Que sea en Salta está bien, no está mal. Claro. A ver, ¿por qué? Ahí está, mirá. ¿Por qué te explico eso? Cabinete de psiquiátria. Porque si lo haces en corriente. Macarena, Camila. Pero callate, te dije. ¿Por qué? Sí, señor. Si lo haces en corriente, lo que van a decir es que los psiquiatras de corriente están puestos por el gobierno. Claro. Está bien sacarlo de otra. No lo veo mal. El Estado debería tener la capacidad para... A dar el remis. Y ya tienen autos oficiales. ¿Querés que vayan a la moto? ¿Cuántos son? Pará. ¿No te animás a llevarla? ¿En la moto? Dos vamos. Tres no. No se puede. Ah, ¿no se pueden tres? No sé si no se puede. ¿Se puede o no se puede tres? ¿Sacker, se puede o no se puede tres personas en una moto? No, tres personas en una moto no. ¿Por qué te asusta? La agencia de seguridad vía lo que dice claramente que hasta dos personas pueden ir en una moto. ¿Cuántas? Ya te das cuenta que hay una conducta delictiva. Primer punto. Pero no pasó todavía, esperá. ¿Cómo arranca? Estamos viendo. Pero bueno, va a pasar. Él se enoja por las dudas. Sí, por las dudas. Bueno, pará. Llevo de agu... ¿Cuánto hay? Ante todo el enojo. Pará, yo voy a buscar en serio. ¿Cuánto hay de Goya a nueve de juez? Sí, la idea es ponerlos en ridículo. Sí, por si a alguno le quedaban dudas, ¿no? Escucha. Nosotros ridículos ya nacimos. Pero de última que pidan el moto de la plataforma esa, ¿qué es barato? No, y lo pagamos nosotros. Le avisamos. Voy a decir el título, pues es increíble, ¿no? ¿Cuántos nombres le ponen a algo que después no le dan recursos, no? Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas que depende del Ministerio de Justicia. ¿No habías dicho, Bullrich? Está bien el Ministerio de Seguridad. Que todos los recursos del Estado iban a estar a disposición para encontrar a Loan. No tienen para el remiche. No. ¿No? Hay que decírselo así, ¿no? Porque capaz que en criollo, con menos formalismo, no lo entienden. ¿Por qué no apretás esta? Vos tenés una pobreza digna. ¿Cuánto más? A ver si lo vamos. No, dadle el de 10, de 10, de 10. Uy, se cayó. Uy, la birome que está, es la única que tengo. De 10, de 10 mil. ¿Viste que hoy los fajitos vienen de más plata, más fácil para depender? No, al revés, ahí es papel, se nota así. Claro. Ahí. Ahí estás, Tomás. Ahí va. Ahí está. Dale 10, Lupita. Ahí está, Paracuño, Bullrich, todo. Mándenselos, por favor. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Se ve la entrega? ¿Está certificada? Sí. Ahí está, llévalo tranquilo. Anda, chiche. ¿Qué, colaboramos nosotros con el pasaje? Goya. Sí, lo pagamos nosotros. ¿Está bien? No, lo pago con tarjeta, sí. 9 de julio a Goya. No tienen, ¿eh? Mirá, moto 1, ahora 8. 75 kilómetros. ¿Cómo ir de capital? Ahí está, mirá. Perdón, la producción es siempre más rápida que nosotros. Quiero buscarlo en el mío, pero no puedo. Ah, mejor, mejor, a ver si te llama la doctora y te revisa el teléfono. No presta. No, hay que seguir a los astutos. Me lo hiciste mierda. Viste que los que son vivos hay que prestarles atención, hay que copiarlo. No pasa nada, está fenómeno. Ahora lo mandamos enfrente, mis amigos. Ahí a, no sé cómo se llama el local. Acá enfrente al canal. Lo mando, te lo deja 0KM. ¿Voy sí que va a prender? Borradito, restablecido de fábrica. ¿Voy sí que va a prender? Ni un problema. Bueno. Va a arrancar. Va a arrancar, vos tranquilo. Son buenos acá enfrente. Bueno, ¿cuánto tarda? A ver, mirá. 75 kilómetros. No, 10 horas desde acá. 10 horas caminando. ¿Qué iba? Caminando. No, pero también es cierto, porque no me puedo aprender el nombre. Esta coordinación está en Buenos Aires, la central. Pero también dice que hay problema, porque no saben cómo moverse de 9 de julio. ¿Qué no tiene en Google Maps? Pero escuchá, Hugo. Les presto mi teléfono. Ey. Venganlo a buscar, yo les doy y... El mío no, porque no funciona. Y se fijan en Google Maps. 75 kilómetros. No hay plata para ir de Goya a 9 de julio. 75 kilómetros. Siendo el Estado el que pide esto. Sí. Yo pregunto, ¿no? Pregunto, pregunto nada más. El Poder Judicial... Una hora. El Poder Judicial, el Poder Judicial tiene... Choferes y custodia. Para, no son los que no pagan ganancias, ¿no? Choferes y custodia. No me toque ningún carácter. Es decir, ¿no podrían prestarle uno de los vehículos del Poder Judicial que la nafta la paga el pueblo, que cargue la gente, que los lleve y que los traiga? No hay plata. Claro. Ah, Javier, claro, Javier. Para esto aparecés, ¿no? Claro. Para esto aparecés, para el abrazo. Pero no pueden hacer eso. Te mando un beso grande. Ah, vos no. Qué grande, Gerardo. Te dicen mi ley y se te brillan los ojos, boludo. ¿Qué pasa? No, no, pero estamos hablando con el presidente. ¿O no? Vos, yo no. Ah, boludo a la espalda. ¿A quién? A Javier. A todos. A todos. Qué ratones, ¿no? Flaco, estamos buscando un pibe. A ver, es lo que no se termina. Con la tuya, con la mía, nada. Lo que no se terminó, nunca entendía. Yo ayer escuchaba, mientras que me informaba, con el programa este nuevo, El Plan Perfecto, conducido por Carlos y Diego. Porque aparte, Carlos y Diego. Ah, ¿no sabe de un programa nuevo? Carlos y Diego. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Carlos y Diego. Qué bien. Eh, me informaba y yo decía, che, loco, pero, ¿quién busca Alohan? ¿Quién está buscando Alohan? Sí, me vas a decir, no, no, mirá que ahí llevaron buzos nuevamente, están rastrillando de vuelta. Están rastrillando. ¿Y qué encontraron? Nada. ¿Qué van a encontrar? Ahora pidieron algo nuevo. ¿Qué pidieron? Algo nuevo, algo nuevo, viejo, algo nuevo, viejo, lo dijiste vos hace cuánto, dos meses. ¿Qué? Imágenes satelitales. Ah, sí, pero eso hace rato. Si alguno duda, están siempre, los documentos son re aburridos, eh, son re aburridos, pero... Pero querés, querés que... Claro, ponemos como refer... ¿Querés que se explique? Leemos dos páginas y páginas para rescatar lo que verdaderamente es sustancioso. ¿Querés que se explique cómo es esto? A ver, léelo, léelo, porque... No, 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 llegó a ver. Y no nos van a decir que estamos documentando, no. Hay una realidad. El ABC de cualquier investigación, seria, 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 cualquier investigación, vos lo primero que haces es... Del lugar de derecho no se va nadie. Sí. Los celulares que están en el lugar se secuestran. Vehículos que están en el lugar se secuestran también. Y lo que haces es, por lo menos 72 horas antes, 72 horas después, la geolocalización del satélite, qué celulares estuvieron al lado de todos estos celulares que acabamos de secuestrar. Es decir, porque seguramente si yo estoy acá y mandan... ¿Qué te escribió Cristina? ¿Qué te reís? No, no, te estoy escuchando. Tengo un oído y ojo. ¿Un oído y ojo? ¿No tenés dos oídos? No, no, para vos tengo este. Si yo estoy acá, poné. Si este celular estaría intervenido, ¿está? Y secuestrado. ¿Bien? Sí. Si este celular está acá de forma inmediata, que seguramente te ha intervenido. ¿Querés que te lo encripte? ¿Eh? No, 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 no. Tengo un conocido, ¿no? Ya me encriptaste uno acá recién. Te encripta todo, olvidate. Escuchá, lo que va a saltar, no de la antena, que sí podría, pero no de la antena, sino del satélite, del satélite, lo que va a saltar es que al lado de este celular, en este momento, a esta hora, en esta dirección, existe el celular de Diego Esteves también. Y también el de Chiche, y el de Lugaldi, y el de Carlos, y el de Sáquer, es decir, saltan todos los aparatos que están acá al lado mío. Eso solo lo puede hacer el satélite. Entonces, el satélite te va a decir, pero aparte, después de acá, Diego agarró para Devoto y Nahuel se fue para Santo Lugares. Sí. Es dos más dos. Esto es más igual, ¿eh? Esto es más. Más. Porque vos lo habías dicho en un momento. El tracker. Le piden, dame el encabezado que quiero ver bien el organismo. Ah, lo recuerdo. Perfecto. Bueno. Comisión de la doctora... Es la comisión espacial, no recuerdo exactamente, depende del gobierno nacional, un montón de organismos, ¿no? Que pueden proveer información relevante. 125 días después. 125 días después. Pero, ¿qué piden? Mirá qué interesante. A los efectos de solicitar, informen a este juzgado, sí, no están seguros, pero sí, registran imágenes satelitales tomadas por los numerosos satélites que utilizan para fines científicos, lógicamente, no para hacer inteligencia, para fines indebidos, sino para fines científicos. ¿Entre qué fechas? Comprendido. En el periodo comprendido. Entre las 7 de la mañana de ese 13 de junio, lo han desaparecido a las 14 horas, hasta las 18 del 14 de junio. Pasa que vos pedís 3 meses. Yo sabés que veo cuál puede ser la respuesta. Viste que suele pasar. El sistema se borra cada 30 días. ¿Viste cuando pidieron los videos de la Quinta de Olivos? No, no, se borra. Cada 6 meses se borra todo. Es otra cosa, Diego. No quedan registros. No, el satélite no se borra. No se borra. El satélite no se borra. Es más, de hecho, acá están las coordenadas. Esto, hasta acá están las coordenadas. Exactamente. Para que sepan qué lugar específico el satélite toma ese lugar. Naranjal, Tapera, 9 de julio, casa de Caillabi Pérez. Y el satélite lo que te va a mandar a vos es, en ese lugar de el día 13 a las 7 de la mañana, al día 14, hubo 4 celulares, 8 celulares, qué número, dónde se movieron, cómo se movieron, quiénes se juntaron. ¿Entendés? Es decir, el satélite eso te lo puede dar. Ah. No lo hicieron hasta ahora porque no se quiso. Si hubo un encapuchado. Olvida, si tenía un aparato, sí. Si hubo alguien en moto. Si tuvo un aparato, sí. Si tuvo un aparato, sí. Pero esto me parece que es más. Imágenes satelitales. Sí, del satélite, Diego. Pero son fotos del lugar. Tenés. Independientemente del celular. Sí. El satélite lo que te da vos es, más allá de lo que se vea, más allá de lo que vos ves, te da coordenadas. Y te da, si en ese lugar hay frecuencias de antenas y de aparatos celulares, o aparatos que se pueden rastrear. A ver, esto tiene... No te quiero mentir. Sí. Estados Unidos labura con satélite hace 20 años, las investigaciones. ¿Sí? El satélite no podés esquivarlo. Bien, novedades. Espero que estos sí tengan, por lo menos, para el Wi-Fi, ¿no? Para mandar la información, ¿no? Sí. O para una motito. Sí. Y que lleguen. Yo quiero escuchar a la gente, no sé vos. Sí, es lo que me importa a mí. La indignación, ¿no? Porque me imagino que habrán reaccionado, ¿no? Frente a estos datos de que no hay para el remis, que le habían ofrecido todo y hoy no hay nada. Cambiaron el número y cambiaron el... ¿De qué decís? No, el número. No, no sé de qué más. Me imagino que... Alerta 24-7, que era... Siempre se llamó Alerta 24-7, No te chiche este programa, claro. Yo vi que decía... Y Carlos, muy serio, se paraba así. Sí, claro. Así, así decía. Defendiendo el programa. De Carlos y Diego, encima. Carlos y Diego. No, no sé de dónde. Viste un canal equivocado. Abrimos las redes. Sí. Alerta 24-7. No es arroba, plan perfecto, ¿no? ¿Cómo? Ese es otro... No. Ah, bueno. Arroba, alerta, punto 24-7. Muy bien. 11-50-50-33-0-0. Lo repito. 11-50-50-33-0-0. O si no, arroba, alerta, punto 24-7, como siempre. Vamos. Vamos. Y acá, ayer, Diego, me quedé con la intriga. De que mostraron la carta de puño y letra de la Udelina. Exactamente. Esa llegó directamente. Está chequeado que es el puño y letra de ella. Exactamente. Está en el expediente. Sí. La leímos, la habíamos guardado, habíamos transcrito en computadora porque algo no se comprendía, había errores. Y se la chorearon. Pero nos parecía relevante mostrar la carta, la letra, ¿no? Sí, claro. La grafía. Y habla mucho. De la Udelina Peña, más allá de los horrores de ortografía, de la manera de expresarse, de la puntuación. Eso es lo que menos tenés que fijarte. O no. O no, porque ayer pedimos grafóloga. La producción siempre, siempre, al pie del cañón, la consiguió Adriana Gangui. 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 Gang. Gangal. Gangal. Gangu. Ah, bueno, nada fácil. Pero sabés por qué es eso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sabés por qué es eso? ¿Cómo es? Porque Pecheki busca el nombre raro. Claro. Quiere competencia, Pecheki. Difíciles. Claro. Adri. Adriana Gangal. Ahí estamos. Adri, a partir de ahora, grafóloga. Sí. La producción te facilitó la carta y vos la estudiaste toda la noche. Sí. En detalle. Inciden las comas, las faltas de ortografía. ¿Dicen algo? Todo dice. Ah, bueno, qué lindo. Para la grafología todo dice. ¿Las faltas de ortografía también? A mí no me interesa cómo escribes, sino lo que manifiesta con su trazo. Yo creo que, claro, el trazo, la fuerza, para arriba, para abajo. Todo absolutamente se mide. Bueno, uno. Ahora, algo mal expresado gráficamente podemos llamarle también lapsus calami. El inconsciente está fallando. O sea, todo tiene que ver con todo. Algo relevante que me dice Pechersky, nuestra productora, que sos perito-grafóloga. Sí. Perito-grafóloga. Participás en juicios, en certificaciones de firmas. Por supuesto. Sí, sí, sí. Ah, o sea que... No, no, no. Modificaciones de firma, no. Ahí estás hablando de calígrafos. Ah, perfecto. Nosotros analizamos la personalidad a través de la escritura. Claro. Bien. O sea, la parte psicológica del escribiente. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo no te puedo determinar si es la escritura de esta mujer o no. Eso no lo puedo determinar. Sí puedo determinar... Que aportó a la causa. Claro. ¿Qué perfil? Sí puedo determinar el perfil de lo que yo estoy analizando. De la persona que escribió eso. Lógico. Claro, viste que uno... Hagamos las preguntas, después la vas a responder vos. Pero uno dice, mintió la Udelina cuando escribió esa carta. ¿Es verdadero que está preocupada por Loan? No, es una persona insegura, con angustia, decidida. Todo eso sí se puede determinar. De hecho, yo hice un... Tres puntitos como para responder. Bueno, yo no le tiene sentido pararse y que apunte. Sí, anda. Yo estoy enfermito hoy. Si lo ve relevante. Que venga Adriana y nos muestre la... Yo me puedo parar sin problema y si no lo hacemos sentados... No, no, anda, Diego. A mí me gustaría darles una pequeña conclusión. O lo hacemos después, ¿no? Sí, dale, dale, ahora, dale. Porque es como bastante valiosa esta información. Que es la conclusión. A qué se determinó, ¿no? Si ha podido establecer síndrome gráfico compatible con deterioro psíquico. A esta altura. Y a esta altura. A esta altura. Coincide con lo que ella dice en la carta y además con una persona que está desde hace más de tres meses detenida. Se ha podido establecer síndrome gráfico compatible con inestabilidad emocional, con alteraciones del ánimo y opresión. Se ha podido establecer en síndrome gráfico. A ver, vení Adriana, vení. Vayan, 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 vayan. Acompáñame. Se llevó este último puntito y ya... Llévalo, llévalo, llévalo. Vení, se va el teléfono. Tráelo, tráelo. Bueno, permiso. Vení. Vamos a verlo directamente en la pantalla y vos me marcas dónde ves cada uno de esos rasgos en el final del trazo. Bueno, explícamelo. Bueno, se ha podido establecer síndrome gráfico compatible con alteraciones en las funciones intelectuales. De la conducta interfiere en las actividades cotidianas, obviamente, y se observan afectadas las capacidades cognitivas, atención, concentración y resolución. Estamos ante una persona que está desbordada emocionalmente, tiene dudas, temor, temor, temor ante todo. Ah, tiene temor. No está mintiendo, ¿no? No. Viste que la familia de Logan, lógicamente que se dice el caso, dicen, es una mentirosa profesional. La llaman laudelina, la mitómana. Sí. Está en un escrito judicial. Sí, 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 sí. Bueno. Para vos es real lo que es cierto. En este momento, las emociones son estas que te acabo de detallar. Bien, está bien. Ahora, vos me hablas de lo basal, vos me hablas de su personalidad, de la base, bueno, es otro analizar. ¿Sabés qué me llama la atención a mí, por ejemplo? Mirá, eso, préstame la... ¿No tenemos puntero hoy? Mirá qué bien. ¿No tenemos puntero? Qué sofisticado todo. Bueno, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, vos fijate acá, que marca más con fuerza, acá, claramente lo que hace es remarcar. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que, para yo decirte esto, estamos viendo lo que vos acabas de marcar, más microgestos que es imposible de ver en esta pantalla, por ejemplo. Ajá, pero vos ya viste la carta original. Por supuesto, por eso llegué a este síndrome gráfico y pude decir lo que acabo de decir. Mirá donde tacha, continuamente ya no quiero vivir este calvario, y ese no es el que sobreescribe. Bueno, estos son, desde una grafología emocional, lapsus calami. O sea, todo lo que se reprime, se manifiesta, porque duda, duda la mente. Trata de hablar hacia la cámara, para no dar la espalda, viste que, ahí está. No, no, está bien, está bien, tranquila. Duda la mente, duda la mano. Estamos viendo lo que hiciste de tener la cartera puesta, porque acá son bastante atorrantes y te pueden disfrutar después. Sí, encima está al lado de Sáker. Estabas al lado de Sáker. Entre Trione y Sáker, como el triángulo de las Bermudas. Bueno, entonces estamos hablando de una persona que hay que ponerla dentro de un contexto, ¿no? Me hablaste de un síndrome recién, lo bajamos para que la gente entienda. El síndrome es, vos mirás esta carta, el aspecto general no es saludable. Tenés choque de eje, no lleva una dirección, no lleva un tamaño prolijo, no lleva una inclinación coherente. De hecho, escribe para arriba, escribe para abajo. Para abajo, va saltando, ves que vas, tiene un ritmo, ¿cómo te podría decir para que lo entiendas? No parejo. O sea, toda... ¿Es una persona que está desequilibrada? Lógicamente, por supuesto. Bien, bien. Todo el cambio de tamaño, de inclinación, de dirección en la letra, nos habla de un desequilibrio y nos está dando información. Y Adriana, consulta, que escriba sin los puntos, ¿significa algo? Y eso es una falta, una falla, por eso te digo, en la parte cognitiva está fallando de atención. Pero ponerla en un contexto, ¿esa mujer está escribiendo y estará pasando situaciones y momentos? Sí, de hecho en la carta lo dice, lo dice, y lo ha contado su abogada también eso. No tiene la capacidad, esto es importante, es muy importante, no tiene la capacidad de organización. Esta mujer no puede organizar nada. ¿Cómo qué? ¿Entendés? ¿Cómo qué? Como lo que tiene que ver con la desaparición de esta criatura. No, ya para mí un montón. Ya para ahí, para mí, en lo personal, para mí ya... No tiene el poder de planificación, desde lo intelectual. Pero sí de obedecer, por ejemplo. ¿Entendés? Ahí estamos, bueno, eso es otra cosa. No de organizar, pero sí de obedecer a algún tipo de decisión de alguien más arriba, ¿o no? Por supuesto. Por miedo, quizás. A ver. Pero por supuesto. Yo lo que digo es... Pero que quede claro que el poder de planificación no parte desde esta señora. A ver, a lo que entiendo yo, por ahí me equivoco y eso lo va a dilucidar la justicia y no nosotros. Sí, 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 sí. Entiendo que es parte, o que por lo menos sabe qué pasó o sabe más de lo que pasó. Lógico, ahí está. Por eso el lapsus calami. Por eso se manifiesta el inconsciente. Pero explicamos que es el lapsus calami que la gente no entendemos lo que estamos diciendo. El lapsus calami es tu inconsciente manifestándose en el consciente a través de la escritura, obviamente, como podría ser, verbalmente, equivocándote. Es una equivocación al escribir, porque estoy en contradicción con lo que pienso y con lo que quiero decir. Ah, bueno, estoy mintiendo. ¿Entendemos? Estoy escribiendo algo que en verdad no siento. Porque es mentirosa basal, de base, como dice la familia, o está ante una situación emocional con muchísima tensión, con muchísimo miedo por su vida, inclusive. Sí, es lo que dice la carta. A ver. Vos no te lleves por lo que dice, sino por lo que... No, yo me llevo... Vos estás enfrente de un psicópata y se pone a llorar. Total. ¿No? Entonces no... De hecho... A mí no me interesa lo que ella está escribiendo. De hecho, yo también soy consciente de que si vos a mí, antes de yo hacer una carta, me decís, Nahuel, escribí de tal manera, tal manera y tal manera, cuando vos lo veas, seguramente digas lo mismo que estás diciendo ahora. Y quizás fue preparado. ¿O no? Seguramente vos vas a tratar de hacer todo lo que te dicen, pero va a saltar lo que realmente vos pensás o sabés. Es decir, vos decís que no puede ser direccionado esto. Esto es lapsus calami. ¿Podemos revisar la carta frase por frase y vos vas marcando si hay algo que te... Sí. Sobre todo en las frases más... Me parece que es más relevante. Estamos hablando desde acá. Como quieran. La leemos nosotros. No, como vos quieras. ¿Se puede achicar un poquito? Sí, sí. ¿No? Pasa que hay micro gestos, ya te repito. Nosotros bajamos por la inclinación, por la dirección, por... ¿Sabés? Dame una alerta, si no lo acomodamos. Dale, dame una alerta. Hablaba recién Adriana de síndrome gráfico, ¿no? A partir de la carta de la Udelina. Vamos a leer frase por frase. Donde vos veas algo relevante en la grafía, me decís, pará. Dale, poneme la carta y la vamos leyendo. Ahí está. Ahí está, dale. Sí, ahí está, ya. Si hay vos para verla, te la tenés puesta en la pantalla o la podés ir siguiendo el celular donde te resulte más cómodo. Yo, la Udelina... ¿Querés leerlo? Sí. Dale, vos. Lo primero, no sabemos qué dice, imaginamos que explica o escribe, es urgente o urgente. Le digo que es escuchado en televisión y ha hablado con mi hija y mi marido, quienes están desesperados como yo. Despacito, despacito. Vamos bien despacio, así la va siguiendo Adriana. Me encuentro muy mal psicológicamente, con la esperanza todos los días de que Loan aparezca, como se me ataca continuamente, ya no quiero vivir este calvario. No estoy en condiciones de declarar. Bien. Ese es el primer párrafo. Primer párrafo. O sea, Loa sería un lapsus calami. Está mal escrito. Ah, bueno. Eso es cuando no se completa la palabra. Ah, empezaste con algo sustancial, con el nombre Loan y que no le pone la letra final. Eso es un lapsus calami. No puede ser una falta ortográfica, ¿no? Sí, puede ser. Para gente que no tiene como nosotros, sí. A ver, por ejemplo, yo estoy leyendo ahí que dice que es escuchado en Televión. Gente en Televión. Sí. Entonces, ¿qué es un lapsus calami también? Calami, sí. Televisión. ¿Qué tendría que ver? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa bien? Vamos a ponerlo claro. Yo no creo que ella esté mirando Televisión. Yo creo que sí. Ah, duda de todo, claro. Yo creo que puede ser o no. Es raro que esté viendo Televisión. No está mal lo que plantea la doctora, la grafóloga. Y puede ser, Carlos. Ahí se me achicó. ¿Qué es lo que ve en Televisión? ¿Qué está aquí? Ahí se me achicó. Televisión. Claro. Se me achicó. Directa o indirectamente te va a dar información. Nosotros estamos para tomar lo indirecto. Lo explícito ya está. Todos lo saben y lo estamos hablando a diario. Acá vamos más profundo. Acá vamos a lo que ella no dice. Claro. Claro. Y lo que realmente está diciendo. ¿Sí? Desde lo inconsciente. ¿Qué sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque esto es lo explícito. ¿Qué es lo que verdaderamente está diciendo en este momento? Yo veo duda, temor, mucho temor en estas líneas, en este análisis. ¿Es así? ¿Qué es lo que no hay? No hay salud, no hay seguridad. Es una letra que no hace falta inclusive ser grafólogo como para darte cuenta del aspecto de poco, como te podría decir, claridad. Yo creo que es una mujer, la realidad es que yo lo que entiendo es que es una mujer que, más allá de la responsabilidad que se le indigue o que pueda tener y que demostrará en la justicia, es una persona que lo que está sufriendo claramente en principio es, por ejemplo, dos días antes de declarar, te pega un traslado de 100, 1100 kilómetros. Alejándote de todo el mundo sabiendo que estás yendo a un penal, a un penal que no conoces y los que no conocen o no saben el traslado en un camión del servicio penitenciario, no es que vas en un micro 5 estresa. ¿Sí? ¿Cómo vas? Vas sentado y enganchado en el piso. ¿1300 kilómetros? 1100 kilómetros, 1110 o 1010 kilómetros. ¿En qué posición vas? Sentado y con los brazos para abajo enganchado. ¡Fu! Como la mayoría de los traslados, pero está bien, es por una cuestión de seguridad, ¿eh? Sí, sí, pero... No es que corresponde. No, no, no es... Corresponde eso, digamos. Corresponde, claro, claramente. A mí lo que entiendo es que sí me parece que no comparto ese traslado entre gallos y medianoche, no entendiendo el por qué, porque si vos lo fundamentás o el servicio penitenciario te dice, che, lo fundamento por tal o cual cosa, pero si me hablás de materia de seguridad, esa ISA es un penal tope de gama sería. De hecho, ahí tenés los pavillones iris. ¿Sí? ¿Se acuerdan que son los pavillones? Sí, no sabías contado, ¿no? No, 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 donde estaban los políticos que no se los podía tocar incorruptible. Los primas son los psiquiátricos, los iris. Claro, iris, ¿qué? Tienen monitoreo a las 24 horas. Monitoreo, control que no se los pueda negociar. Es decir, hay más seguridad que necesitas, no hay en ningún lado. ¿Por qué la tiraste allá? Claro. Puedo acotar algo que me parece sumamente importante. Decime. Hablamos de la firma en este momento, si quiere. La firma es como lo más basal de la personalidad. Sí, lo más representativo de lo que esta mujer está sintiendo en este momento. Me gusta cerrar con esto de la firma para dar pie a la boca que viene después de la alerta. Estamos hablando de una firma bastante clara que condice con lo social, que sería el texto, ¿no? Ella está, condice con lo social. Pero invierte y firma primero apellido, después nombre. Ella se presenta como nombre y apellido. Ajá. Cierra con el apellido y el nombre. El apellido recae sobre lo social, sobre todo lo que tiene que ver con el poder. Para. Con la policía. El mismo apellido que el cobrino desapareció. Para, 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 para. ¿Se entiende a dónde voy? No, para. A ver, decime. Eso está escrito ahí. ¿Y por qué pone la huella digital? Cuando pone la huella vos no sabés escribir. No, eso es todo penitenciario. En el servicio penitenciario le hace poner la huella para que tenga legalidad y llevarlo al barrio. Ah, sí, eso es todo. En toda presentación. En los servicios penitenciarios, las presentaciones judiciales, tiene que estar incorporada la huella. No hay duda de que. Bien, bien, perfecto. Para que no haya duda de que sea un elemento constitutivo de algún pedido habeas corpus, y en este caso no lo es, pero el resto de los escritos necesita tener esa huella. Pero mira el dato que da Adriana, ¿no? Que pone el apellido. Primero. Lo que la une, además de la sangre, lo que la une a Loan, además de la detención, claramente. Pero el apellido Peña es lo que la une a Loan, justamente. Sí, sí, sí. Esta mujer está... Cuídanla mucho. Sí, no, el Estado debe cuidarla. Nosotros desde acá pedimos... A ver, me parece que es uno de los pilares fundamentales del caso Loan. No vuelvo a decir, hay que cuidarla porque me cae bien. No, por Dios, yo tampoco, pero... Todo lo contrario. Yo entiendo que... No, no, porque es su derecho. Estamos de acuerdo. Más allá de los derechos y que está bien que se respeten, yo creo que vos tenés cuatro o cinco pilares en esta causa que deben ser más que cuidados. No cuidados, más que cuidados. Uno de ellos es Laudelina, es Maciel, Pérez, Caillaba, el americano, el americano. Toda esa gente hay que cuidarla. Sí o sí hay que cuidarla. Sí, por ellos y por la causa. Por la causa, a mí me importa la causa. De hecho, a mí me importa ni siquiera la causa, a mí me importa Loan. Porque a mí vos no me podés distraer. Sí, vos me vas a decir, te metí 17 gente... 17 personas detenidas por la causa. Bien, contame de los 17 quién es el autor material o el intelectual. Ah, no sé. No, no, eso no sé todavía. Nos falta... No tenemos nada. No hay nada. No tenemos nada. No hay nada. Sigue la presión, atentos, porque esto es información, cosa que está pasando ahora, en este momento, mientras declara Daniel Tello, el secretario de un importante ministro correntino que, bueno, en principio va a declarar como testigo, pero se sospecha que tuvo injerencia para desviar la investigación. Me dicen que el doctor Gallego, el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, vuelve a remeter contra Chiribín. Porque lo que acaba de decir es que la abogada de Laudelina se reunió con Tello. Gallego, en este momento, vuelve a denunciar a Chiribín porque dice que se reunió con Tello. ¿Quién es Tello? Hay que explicar todo, porque son una cantidad de nombres. Daniel Tello es secretario del ministro de Planificación de Corrientes, que en los primeros días de la búsqueda del OAN, estuvo en la zona de la búsqueda, se reunió con Laudelina e intercedió sin presentarse oficialmente. Por eso fue citado a pedido de la querella y está dando explicaciones desde las 10 de la mañana. Desde hace casi 5 horas está dando explicaciones. ¿Qué fue de las primeras cosas que dijo? Que el celular se le rompió. Por eso empezamos haciendo la parodia de los celulares. Es porque casualmente a gente que uno entienda relevante para la causa, se le rompen los celulares. Sí, pero, a ver. A Conoce también se le rompió y no lo citaron. Bueno, pero... Acá, ¿sabes qué es lo que me parece? Que todos estamos haciendo lo imposible para cerrar la causa esta con los detenidos que hay y sin cuerpo presente. Sí. ¿Eh? Yo creo que lo que se está buscando es cerrar esto con los imputados que tengo, no meter a nadie más, no rozar el poder y sin el cuerpo presente. Distraer con el americano, con los celos de la Fundación Dupuy. No, 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 no. A ver, algo debe quedar claro. Porque vos tenés que saber leer un poquito entre líneas. Y no es casual cuando dicen la organización de la Fundación Dupuy. Porque miente y miente y algo quedará. ¿Eh? La Fundación Dupuy nada tiene que ver con la gente que está privada de su libertad. Sí, un vínculo quizás entre Alan Cañete y Ramón Dupuy, que fue que se conocieron en el caso de General Rodríguez cuando se rescataron 24 criaturas. ¿Sí? Y se rescataron 24 criaturas. De hecho yo tengo el chat. Y ahora lo vamos a ir poniendo cuando... Ah, el chat. ¿De qué es el chat? El chat que hay entre Ramón Dupuy y Alan Cañete. Para empezar a acomodar un poquito las cosas. Porque si no lo que estamos haciendo es... Te nombro a Ramón Dupuy. Vamos con Ramón Dupuy. Te nombro a la abogada Chiribín. Flaco, la abogada Chiribín, al ser abogada de una imputada, puede entrevistarse con quien quiera y donde sea a favor de la imputada. Porque a vos te pagan para buscar la mejor forma de salir de un hachaque judicial. Déjame dar otra información. Caso cerrado. El pedido de detención de la quereza contra Chiribín, contra la abogada de la Udelina. Pero claro. Desestimado por la fiscalía. No va a ir detenida, pero está golpeada Chiribín. Chicos, 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 a ver. No me vendan más humo, basta. No quiero más humo, Diego. Me vieron cara de boludo a mí. ¿De verdad piensan que yo voy a creer que vamos contra la doctora Chiribín? ¿De verdad? Uno como abogado sabe los límites y uno que más allá de leer paturuzú o pensás que leo alguna revista, algo leemos del código. Por más que seamos periodistas y no seamos abogados, algo se lee. Y un abogado, en ejercicio de su función, asistiendo a su pupilo, puede entrevistarse con cualquier ciudadano, persona o oficio que profese, en virtud de salvar a su ahijado procesal. Miento, Sáker. No, es totalmente correcto. Además, hay algo claro, y es un detalle. Una parte de la querella solicita la detención de Chiribín, pero a su vez, cuando le consultan a la otra parte de la querella, no pide la detención de Chiribín. Porque no podés hacer eso. O sea, ambos abogados que constituyen una querella están en posiciones contrapuestas. Yo sabés cómo lo veo, mirá, y la voy a llevar porque, es más, si bien yo tengo un aprecio personal por Mónica Chiribín, yo con ella puedo discutir mil temas. De hecho, yo se lo he dicho a ella, en privado, yo no confío en la Udelina. Ahora, vos decís que yo no, y yo no, y tampoco confío en tu otro defendido, que es el caso del Río, el parricidio de San Isidro. Sí, pero es abogada y es su laburo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si he condenado el tipo este del Río, ella fue cómplice. No, es la abogada y va a buscar todo artilugio jurídico para que la pena sea la menor posible. Es lo normal. ¿Te querés enojar más? A ver, dale. ¿Te querés enojar más? Dale. Acordate, estoy enfermito. Te pido perdón. Ahí está. Te pido perdón. Gracias. En este momento, declara Daniel Tello. Lo primero que dijo, hace cinco horas que está declarando. Le están preguntando, los abogados, los fiscales, la jueza. Ahí está. Poneme la foto de Tello con... Mirá, ahí está con Mariano. Perfecto. Con Mariano Peña, el hermano de Loan. Hay una fotito, la del pomberito me gusta. Mirá, ahí está. Pleno operativo, ¿eh? Dijo, se me rompió el celular, doctora. Bueno. Fiscales, eso fue lo primero. Pero ahora, ¿estás bien? Sí. Dentro de todo, tomate un vaso de agua. No conoce a nadie del gobierno. Bueno, mal que te reíste. Ya viste que uno no sabe si reír o llorar. Dijo, no conozco a nadie del gobierno, pero es consejero del Ministerio de Producción y Planificación. No conozco a nadie del gobierno, pero es consejero de un ministerio. Dice que se maneja solo. Ya ves lo que va a tener el gobierno. Van para hacer el bien y son todos paracaidistas. ¿Sabés qué es lo que me da más pena de todo esto, Diego? Que se está sepultando a Loan.